Una nueva oportunidad histórica tiene el Club Deportes Antofagasta este día martes 16 de marzo 21 a 30 horas recibiendo el elenco de Guachipato en la primera ronda de Copa Sudamericana segunda intervención que va a tener el elenco Puma en estas líneas recordemos que fue sexto en el campeonato Plan Vital 2020 que tuvo a 4 entrenadores en este curso recordemos que empezó con Héctor Alman 2 perdón, con Juan Manuel Alconzaba, siguió con Héctor Alman 2 tuvo un partido Diego Rebeco, con triunfo justamente ante el elenco de Guachipato por 2 a 1 y terminó con Héctor Tapia que tuvo un cuestionable rendimiento si bien logró la clasificación de Copa Sudamericana y rejuñando en las últimas dos fechas en el último minuto y al final con mal sabor de boca por lo menos por lo que hizo dentro del campo de juego y ahora Héctor Tapia se fue a Coquimbo y de Coquimbo vino Juan José Rey era el nuevo técnico del Club Deportes Antofagasta que viene a hacer un buen papel en Copa Sudamericana justamente con el elenco Pirata donde llegó a semifinales perdiendo con el campeón de Defensa y Justicia pero olvidando un poco, dejando un poco de lado lo que fue el torneo nacional que termina bajando a la primera vez el elenco de la cuarta región es un misterio como va a jugar el elenco de Juan José Rivera porque no tuvo posibilidad de jugar partidos amistosos es decir, lo que se espera para este día martes es un partido casi como de pretemporada de equipos bastante duros de equipos recién en rodaje y veremos que es lo que va a plantar el elenco y la banca técnica dirigida por el Coto Rivera que tiene 6 nuevas incorporaciones, 6 nuevas caras partiendo desde el fondo de la saga con Erika Humada, viniendo desde Cobreloa Andrés Robles, que puede hacer ahí una mixtura entre Defensa Central y Volante de Contención que viene desde la Universidad de Concepción por la banda izquierda, Diego Torres ex-hombre de Autax Italiano que puede ser lateral izquierdo o también volante por la misma banda por el sector derecho de incorporación tercera vez que va a vestir la camiseta de Antofagasta don Paulo Magalá ex-capitán también del elenco Juan y que sabe también de levantar Copas Americanas recordemos que la Universidad de Chile el año 2011 un poquito más arriba, Titile Manto Fagastino nacido aquí, formado en Cobreloa que vistó en la última instancia la camiseta de Adolfo Ax Italiano y además la incorporación de Diego Orellana que viene desde el elenco de Quique que bajó también a la primera B las salidas del elenco de Antofagastino Gonzalo Freitas que volvió al fútbol uruguayo a Peñarol Gustavo Mencia que menos mal que se fue la verdad no tuvo un buen rendimiento sobre todo en las últimas fechas jugando como titular en el elenco Puma y también las partidas un poco más sufridas de Nico Peñalillo a jugar con Armandoza Unión de Santa Fe Branco Ampuero que vaya que lo vamos a echar de menos pero tiene una muy buena oportunidad de comprarnos el pase para volver a la Universidad Católica el ESCO donde fue campeón y también Felipe Flores que si bien llegó algo cuestionado en su momento hace tres años hasta hace tres temporadas dejó un buen recuerdo por lo menos con la entrega dentro de la cancha también con asistencia y un par de goles para FF17 también le deseamos mucho éxito en lo que resta de su carrera Antofagasta como les decía tiene una oportunidad histórica para lograr su primer triunfo en Copas Internacionales este día martes y también esperando lo que va a ser el partido de vuelta el próximo 7 de abril en el Cup de Tarca y también entre medio de la preparación para lo que va a ser el inicio del campeonato se estima por ahí para el 26 de marzo sin embargo estamos a la espera de lo que va a pasar también con la movilización del SIFU que tiene paralizado el inicio del torneo por lo que está pasando por los cupos ahí entre el ascenso de segunda división y también algunos cupos que probablemente se van a mover para los descensos y descensos de primera A y de primera B Antofagasta como les digo es una oportunidad muy linda la que tenemos los hinchas de Antofagasta para vibrar con el elenco Puma para lo que va a ser el partido repito de este día martes 16, 21, 30 horas y va a ser transmisión de Radio Madero a través de todas las subplataformas digitales y a través de la 102.5 con Antofagasta y todas las alternativas pueden seguirla siempre aquí en Timeline.cl Chau Chau